El próximo lunes hay una reunión clave que fija esos plazos, ese presupuesto y que ya se demuestra lo que venimos diciendo en los últimos días. La plataforma, aunque se desvincule de esas protestas o se siga manifestando y protestando y reivindicando ese soterramiento, yo creo que ya se le están dando motivos, razones, argumentos. Unas declaraciones que ha manifestado la portavoz Noelia Arroyo tras la reunión del Consejo de Gobierno. En la sesión de hoy se ha informado del incremento en un 60% de fondos europeos destinados al fomento del empleo juvenil. En total la inversión asciende a 72,6 millones de euros con una cofinanciación de la comunidad de más de 8 millones. ¿Para qué se destinan estos fondos? ¿Para qué sirven? Como saben, las cifras que tenemos actualmente es que hay más de 30.000 jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la región de Murcia, todos ellos menores de 30 años y que no se encuentran ni estudiando ni trabajando. También se ha dado hoy luz verde a la creación del Carnet Joven Más 30, destinado a más de 130.000 jóvenes de la región que no superan los 36 años. En materia de salud, la comunidad destina casi 4 millones de euros a medicamentos exclusivos para hospitales de la región y más de 500.000 euros para medicina nuclear en el Hospital Virgen de la Rexaca de Murcia. En cuanto a educación, el Consejo de Gobierno ha aprobado cinco nuevos títulos de grado en las universidades de Murcia, tres de ellos en la UCAM. Se autoriza la implantación de nuevos títulos universitarios oficiales para el curso 2017-2018. La Universidad Católica de San Antonio de Murcia ha solicitado la implantación de los grados en danza, gastronomía y marketing y dirección comercial. La portavoz del Gobierno también ha informado que el premio mayor del año 2017 se lo han otorgado a Isidoro Ruiz Gavalón, presidente de la Junta Central de Usuarios Regantes del Segura. Gracias por ver el video.